El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo realizó la ceremonia de entrega de certificados a 20 nuevos técnicos en agricultura sustentable del Estado de Oaxaca, con el objeto de aumentar la productividad del campo oaxaqueño a través de un nuevo modelo de extensionismo rural que consiste en acercar a los productores nueva información y técnicas que permitan elevar su producción y rentabilidad con canales que ayuden a soportar los cambios climáticos de la entidad. Brand Gober, representante regional del CEMID en Latinoamérica, señaló que como instituto tienen como objetivo seguir generando recursos nuevos con especialidad, como lo es en materia sustentable. Señaló que a través de estos canales buscan certificar técnicos profesionales para dar acompañamiento a los productores del Estado. Este evento marca la certificación de 20 técnicos certificados. Nosotros como objetivo dentro de Masagro, un programa financiado por la SAGARPA liderado por CEMID, es seguir generando recursos nuevos con especialidad y hoy en día entonces estos recursos certifican sus competencias para dar mejores acompañamientos a los productores. Por su parte, los técnicos certificados por el CEMID mencionaron estar comprometidos con el mejoramiento de la productividad del campo oaxaqueño, a pesar de las adversidades que mencionaron existen en las comunidades. Yo creo que el compromiso de verdad de hacer las cosas sustentables, ya hemos visto cómo va la tendencia del uso de agroquímicos y todo eso, entonces yo creo que ya tomarnos en serio lo que es esa palabra y de verdad bajarle a esos costos, bajarle a ese uso, porque finalmente todos los lugares donde hemos trabajado son ecosistemas muy diversos que tienen muchas funciones con sus productores, pero a fin de cuentas pues es mucho para autoconsumo y esa es la realidad. Yo creo que vamos bien, aunque como que sí en las comunidades hemos visto que muchas veces los jóvenes se van a otros trabajos, se van por otras oportunidades, yo creo que hay mucha gente que sí está interesada y podemos trabajar con ellos y hacer algo importante, entonces yo creo que vamos bien y sobre todo con esto de la agricultura sustentable, pues es lo que tiene que entrarles. De esta coca en Oaxaca existe un potencial grande para potencializar sistemas agropecuarios, los cuales son de gran importancia para la nutrición de la población, por lo que dijo es necesario revalorar los diferentes maíces que existen en la entidad oaxaqueña para generar sistemas agropecuarios que protejan al medio ambiente y al mismo tiempo generen un bienestar nacional e internacional. Oaxaca tiene un grandísimo potencial para generar sistemas agroalimentarios, los cuales no solo dan el volumen, pero dan la nutrición a la población, en este sentido queremos revalorar los diferentes maíces que se tienen aquí en Oaxaca, poderles dar un valor no solo del tema de que dan de comer, pero también que eso lo hacen de manera nutritiva, pero también estamos generando sistemas agroalimentarios, los cuales protegen el medio ambiente y al mismo tiempo generan el bienestar para asegurar una seguridad nacional e internacional. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.